El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, que bueno encontrarnos nuevamente como todos los días, hoy con un tema que yo sé que va a generar muchas opiniones, espero que genere muchísimas llamadas, porque es uno de los temas que le ponen los pelos de punta a todo mundo, porque sí o porque no. Hoy nuestro tema lo voy a anunciar de una vez, es la lactancia prolongada, un tema que genera muchas opiniones, muchas críticas por un lado, muchos aplausos por otro para las madres que lo practican, y no solo críticas de la familia, de la sociedad, a veces hasta de los mismos profesionales de la salud, porque muchas veces lo que dicen es que puede tener muchos prejuicios para la mamá, para lo que el niño se mal acostumbra, que el niño crea dependencia a la mamá, que va a terminar siendo político porque nunca va a querer soltar la teta, bueno en fin, una cantidad de opiniones impresionantes, y ese es nuestro tema hoy, lactancia prolongada, que dicen que puede ser, se empieza a contar lactancia prolongada, que desde los dos años, Moni, que además es vida real, ¿cómo vamos Moni? ¿bien o qué? Bien, bien, hola, buenas tardes a todos, ya les decíamos ayer que esto iba a ser un tema polémico, bien lo decía Leo, porque sí o porque no, pero pues la idea es que entendamos también, este término un poco a qué hace referencia concretamente, porque una cosa dice la Organización Mundial de la Salud, otra cosa piensa la gente, otra cosa está en el imaginario y culturalmente visto, yo diría que una lactancia prolongada para uno, sin términos científicos ni nada, empieza a ser como después del año y medio, los dos años, ya empieza por lo menos la sociedad a decir, ella está como, ella, ya, ya, sí, y eso porque últimamente ha habido un montón de campañas que han hecho que la gente logre extender un poco más la lactancia materna de esos índices tan bajos que teníamos, y yo siento que eso sí ha ido mejorando, todavía nos falta muchísimo y ojalá vayamos como en el mismo camino, pero pues dice la Organización Mundial de la Salud, lo veremos ahora, creo que en uno de los datos, textualmente, seis meses de lactancia exclusiva y hasta los dos años complementaria o más, si la madre quiere y si el niño quiere y si todo se da y bueno, si las cosas y los astros confluyen y en fin. Ese será nuestro tema de hoy, rico conocer historias de lactancia prolongada, si las han tenido, si están en contra, bienvenidos también a opinar desde el respeto, la idea es que aquí pues que se genere una discusión siempre desde el respeto y por supuesto desde el respaldo teórico de un experto, que es así el formato de paso a paso, así que nada, estos temas a mí me gustan. Me gustan mucho, generan mucha curiosidad además, bueno, lactancia prolongada, le decimos una madre alimentando a un bebé, porque muchas de nuestras abuelas seguramente hicieron lactancia prolongada durante 12 años, 15 años, tuvieron 12, 15 hijos y amamantaron media vida, pero también se da caso, se encuentra uno en internet de mujeres preguntando también qué hacen, todavía le dan leche materna a su hijo, su hija de 6 años, 8 años, 12 años y empiezan a ver una cantidad de crisis, ah no, eso ya es, la enferma es la mamá, ¿cómo va a ser eso? ¿qué va a pasar? Bueno, la línea está abierta, 268-6033 para que nos cuenten sus opiniones, sus inquietudes, su experiencia, si la están viendo en este momento y aprendamos todo de esto que es la lactancia prolongada. Ya les decía ahora que se han hecho en los últimos tiempos muchos esfuerzos para que esto de la lactancia prolongada, más allá de los seis meses, bueno, y se extienda este tiempo, han sido muchos y han, digamos, cumplido, o han aumentado ese índice tal vez de lactancia y uno de esos esfuerzos es, por ejemplo, por ejemplo, esta campaña bonita de la UNICEF que hoy compartimos. Les dije que este tema iba a disparar de inmediato las llamadas y nuestra línea ya está ocupada, está Sandra en el 268-6033. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Mamá de Martín. Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, Sandra, ¿qué edad tiene Martín? Yo también siempre feliz de poderme comunicar, soy la primera llamada del programa, siempre me olvidas, Leo, ¿qué pasa, pues? No, no, es que no es que la olvide, no se me vaya a indisponer, lo que pasa es que... Es que nos gusta tratarlo siempre como la primera vez. Como si fuera la primera vez, a uno siempre le gusta como si fuera la primera vez, para que cada repetición sea más placentera que la anterior. Ay, qué rico, muchas gracias. Bueno, pues a mí eso no me indispone, me indispone es cuando me dicen, ¿cuánto tiene Martín? 15 meses y todavía le da teta. Eso sí me indispone, porque no sé qué ocurre en esta sociedad que piensan que la lactancia prolongada no es a partir de los dos años, sino a partir de los seis meses. Uno ya llega a los seis meses el bebé y empieza todo el mundo, ay, pero vaya a acostumbrarlo a la lechita de tarro, es que se tiene que acusar y yo acostumbrar, ¿pa' qué? Ay, pero es que usted, ¿pa' qué le sigue dando teta? No, ya tan grande, va como se ve, soy yo fea, se ve usted metiéndose en lo que no le importa. Yo no me aguanto ese tipo de comentarios, no me gusta, porque yo pienso que la lactancia y hasta donde uno quiera lactar el bebé es decisión de uno, o sea, es hasta donde la mamá y el bebé lo quieran. Yo no sé por qué se ponen, insisten en dar consejos sin que uno los esté pidiendo, opinando siempre y cuando no les corresponde. Y pues sí, yo si he llegado a responder de esa manera, no lo voy a negar. Y pienso hasta este momento darle a Martín teta hasta que él quiera. Pues yo en ese momento todavía no me he hecho esa pregunta de mí misma, ¿hasta cuándo le quieres dar teta? Yo me iba a meter en lo que no me importaba y te iba a preguntar que hasta cuándo pensabas, pero todavía no lo has pensado siquiera. Ni siquiera lo he preguntado, ni siquiera lo he establecido, ni siquiera he dicho, bueno, ¿hasta cuándo? No, pues eso no ha pasado por mi cabeza, la verdad, porque yo lo disfruto mucho. A mí me encanta alimentar mi bebé, me siento orgullosa y saco pecho así, mamá orgullosa, cuando empiezan muchas por ahí. Ay, no, yo sí le doy la lechita de tarro para que ajuste. Es que él queda con hambre, es que no sé qué. Ay, saco pecho y digo, este man nunca ha probado leche de tarro. Entonces es muy rico y deberían como concientizar primero a los pediatras de las EPS, porque no todos cuentan con la fortuna de pronto de un pediatra particular, que sí son los que más defienden la lactancia materna, ¿cierto? Más que todos los de las EPS, cuando no va a control y desarrollo y demás, soy de las revoliáticas que cuando va a control y desarrollo y empieza o el psicólogo, o el nutricionista o el médico general, pues el pediatra en los niños, que son, pues, con su desarrollo, entonces hay varias mamás con sus bebés y empiezan. ¿Y cuánto tienen? Ay, que no sé qué. Ay, pero ya es hora de que lo vaya destectando. Y yo soy, perdón. Y yo, qué pena, a mí no me parece, yo sí meto la cucharada. Ahí sí aplico yo la que no me gusta que me apliquen, pero es por un bien. Entonces yo no sé por qué esos pediatras primero deberían como que la Organización Mundial de la Salud lavarle el cerebro de buena manera a todos esos profesionales que hacen muy bien su trabajo, pero que les falta un poquitico más de empuje, de ganas a defender la lactancia materna, porque es que ellos mismos son los que terminan recomendándole esas cosas a las mamás. Y por eso es complicado para mujeres como yo, que defendemos tanto la lactancia materna y que queremos que otras mujeres también se metan y empeliculen y se defiendan esa teta como uno. Y es muy difícil porque va al médico y le dice, ay, no, es que él ya está muy grande, o ay, no, es que a él le hace daño eso, o ay, no, es que mire que a usted no le sale, él queda con hambre. A que uno le diga, entonces, dígame a una mamá del común a quien le crea al médico o a una que le ha bebido la experiencia. Ah, ya está pidiendo teta martiga, ya está pidiendo teta. Apague y vámonos ya. Que siga allí de Rebuliática. Vamos a hablar. Sandra, pues bienvenida, es lo único que te puedo decir, bienvenida a tu tema. Me encanta que te conectes y que lo hables con tanta pasión. Es verdad, las que la defendemos y la hemos practicado, la lactancia materna prolongada, sacamos pecho al decir que no han probado un tetero, que nunca en la vida hemos comprado un tarro de leche, y eso también se vale. Pues vamos a hablarlo hoy, aquí está, esta es una muy buena introducción para nuestra vida real, aquí está nuestra vida real. Ahora, Cristina López, ahora. Hola, ¿cómo están? Bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo vas? Gracias, muy bien, gracias. Mamá de Valeria Restrepo, ¿tres añitos? Tres años. Tres años, una bebé lactante aún. Aún. Una niña lactante. Y como así, ya todavía, pero todavía lejana, lleva año y medio más de prolongada ya. ¿Qué decir frente a todo eso? Sin palabras. Sin palabras, callada. Callada. ¿Cómo ha sido esta historia? ¿Te imaginaste lactar así? ¿Te programaste? ¿Cómo ha sido tu vida de lactante? Empecemos por ahí un poco. Todo inició cuando tenía cinco meses de gestación. No sabía qué era amamantar, pero me surgió curiosidad. Entonces, frecuenté de los cinco meses de gestación la liga de la leche, las reuniones. Entonces, iba a las prácticas, porque entonces las mamás llevaban sus bebés, yo no tenía aún el mío, pero iba a prácticas visuales. Súper. Súper comprometida. Sí. Entonces, entendí qué era lactar, entendí para qué era, cuál era la importancia para el bebé y para mí, porque no únicamente sería la intención él, sino que a mí en qué me iba a beneficiar. Y inicié el proceso. Me fue súper bien. Unos días más difíciles que otros, pero súper feliz. Con todas las crisis y todo lo que ya conlleva y no me sale suficiente. Y será que sí tengo, ¿no? Nunca pensé en eso, nunca pensé en eso, porque como estuve súper entrenada, siempre fue el organismo produce lo que tu bebé necesita. Entonces, estábamos a libre demanda. Valeria era 20 minutos de sueño por una hora de pega de teta. Entonces, yo creo que, bueno, suficiente. Y, bueno, fue creciendo, todo el proceso avanzó. Y lo que más de pronto me conllevó a que estuviera en todo este proceso por tanto tiempo es ver la cara de satisfacción de mi bebé. O sea, como te mira y te dice, gracias, estás conmigo, me estás dando lo que yo necesito, lo que yo quiero. No únicamente por alimento, nutrición, sino también pues porque necesito tu cariño, necesito tu afecto y estás aquí conmigo. Eso me llevó a decir, no, ojos cerrados, voy hasta donde vaya. No tengo otra, pues no tengo otra razón por decir, vamos a cortar acá. ¿Qué pasó cuando iniciaron alimentación complementaria? ¿Seis meses? Seis meses, alimentación complementaria y solo teta. O sea, sólidos cuando empezamos con las instrucciones del pediatra, pero teta, siempre. ¿Te encontraste, como decía nuestra llamada, con algún pediatra en contra de esto? No, tuve la fortuna, tuve la fortuna, o yo misma lo elegí, un pediatra que estuviera comprometido de entrada con la lactancia. Más o menos, sí, a los dos años, él me dice, bueno, eres mi primer paciente que tiene más de dos años lactando, ¿hasta cuándo? ¿Y qué orgullo? Yo lloré. Él me dijo, ¿hasta cuándo? Yo lloré, yo le dije, no tengo ni noticias. O sea, Valeria no ha dicho que no quiere y yo tampoco, estoy diciendo que no quiero. ¿Cuándo empezaron los comentarios de la gente, los opinómetros ahí a moverse? Cuando ingresé a laborar, después del tiempo de licencia. ¿Qué fue? ¿Al cuánto tiempo? De la licencia de maternidad. Sí, seis meses, bueno, despuésito seis meses. Bueno, juntaste vacaciones y demás, y eso se ala. Más o menos, más o menos seis meses. Inclusive, era una enfermera, una compañera cercana donde me decía, bueno, pero si esto no te alimenta, eso no le está alimentando al bebé, es agua. Nunca, nunca, nunca. Silencio. Y lo peor, o no sé si fuera lo mejor, era que yo me extraía en el trabajo. Entonces, a los ojos de ella, extrayéndome en mi puesto de trabajo, porque no había salido aún la reglamentación de las salas de lactancia. A los ojos de ella, alimentando a mi bebé, ya grande, y extrayéndome, pues, un caos. ¿Ha cambiado, digamos, la intensidad, las tomas con ella, o siguen siendo las mismas, los horarios, ya ahora trabajando? No, se siente una diferencia muy grande, sí, porque, pues, antes estaba todo el tiempo con ella, trabajaba medio tiempo, entonces, el tiempo restante, medio tiempo de trabajo estaba con ella. Pero ahora, como trabajo tiempo completo, y ella está en guardería, entonces, nos encontramos en las noches y los fines de semana, los fines de semana sí son totalmente de ella. Después de los primeros seis meses, que es como exclusiva, hasta los seis meses, según la recomendación, pues, uno pensaría que, bueno, empiezan las críticas, pero aún es un bebé, pues, no camina. Hay muchas cosas que lo hacen a uno pensar que todavía es un bebé, pero empieza esta niña a crecer, a caminar, y se vuelven más frecuentes, las miradas extrañas en sitios públicos, cómo lo manejas, y qué pasa, por ejemplo, también en tu entorno familiar. Bueno, de entrada, con mi entorno familiar, iba a ser un poco difícil, yo tenía el temor de que fuera así. Tuve el apoyo total de mi esposo, pues, sin él no estaríamos en tres años, porque ha sido tolerante, respetuoso, y nos acompaña. De hecho, aplicamos el colecho, entonces, tenemos cama para tres, donde hay una mamá amamantando, y un papá que simplemente nos está acompañando, ¿cierto? Exacto. Entonces, todo parte de ese acompañamiento que me entrega mi esposo. ¿Aún hay tomas nocturnas, perdón? Sí, aún hay tomas nocturnas. Sí, aún hay tomas nocturnas, donde ya ella regula, toma y se voltea para su espacio, porque tenemos bien diseñados los espacios de nosotros dentro de la cama. Bueno, entonces, la experiencia, pues, de la familia parte con el buen acompañamiento que tenemos ella y yo por parte de su padre. Y cómo yo soy capaz de venderle la idea a mi familia, una abuela de 99 años, sí que en su época no era, pues, como muy habitual, una lactancia prolongada. Mi madre, ¿cierto? Mis suegros o los espacios donde yo habituo. Cómo yo les soy capaz de venderles o contarles lo bien que se siente la niña, cuáles son esos beneficios que ella, pues, que va a adquirir con todo esto. Y ya, no hay, no pasa nada, nadie opina, no pasa nada. ¿Y cómo te va con los lugares públicos, por ejemplo? Soy súper tranquila. A mí eso no, pues, para mí, o sea, no tengo tabú. ¿No conseguiste una coja más grande para tapar lo que es lo que le pasa a muchas también? Como ya las piernitas le salen, ya están tan grandes que con lo que le tapaban antes ya no alcanza, entonces, conseguir una más grande para que no lo vean. No, pero mi esposo sí quisiera. ¿Qué te ayudo? ¿Cómo te tapo? Tranquilo, estamos bien. Pero, ¿sabes qué? Esa parte del respaldo de la pareja, de tu esposo, me parece fundamental, porque también muchas veces la madre quiere hacer esa lactancia prolongada, pero el esposo también, bueno, y yo qué puedo, y a mí, y sobre todo cuando hay colecho, además. ¿Sabe qué, Leo? Esa es una de las principales razones de crisis de pareja durante los inicios de la maternidad. Bueno, en este caso un poco prolongada, pero sí es una causa frecuente de crisis en la pareja. A mí me han escrito mujeres, pues porque yo también trato de promover mucho la lactancia, desesperadas, o sea, en este momento estoy entre seguir lactando a mi esposo, ya me dieron el ultimátum, me pusieron a elegir, yo no quiero ni dejar al uno ni lo otro, pues ¿qué hago? Es complicado. Y debe ser difícil, pues porque es que, bueno, si hablamos de apego, si utilizamos la palabra apego, pues debe ser difícil. ¿Yo cómo le voy a decir? Hijo, pues no va, no va más. Entonces, tuve una experiencia hace un mes, hace poco, que me mandaron un antibiótico, fui donde un médico general cualquiera, y le dije, mira, estoy lactando, ¿será que este medicamento está contra, pues, de la lactancia? Lo primero que preguntan es cuánto tiene tu doble. Sí, así, pero no hizo comentario. Me llama y me dice, porque fue después de un examen de sangre, y me dice, bueno, te tienes que tomar este antibiótico, le digo, vení, ¿cómo va con la lactancia? Y me dice, ¿cuántos es que tiene? Tres años. Ah, no, déjala de lactar por estos cinco días del tratamiento. Y yo me puse a pensar y yo, ven, espera, hija, no puedes tomar tete porque mamá está tomando un medicamento que, pues, no. Y después de cinco días, ¿cómo, pues? O sea, me parecía absurdo decir, voy a cortar, voy a cortar por cinco días, pues no entendía cómo iba a ser el proceso. Entonces, ¿no te hiciste el tratamiento? Sí, porque verifiqué en la página de lactancia y el medicamento era compatible. Y realmente cuando ya están tan grandes, como que los efectos son menores en ellos, sí, ya van, tienen más defensas y, bueno, han adquirido ya su sistema inmunológico un poco más formado y, bueno, les va como mejor con esas vayas. Bueno, quería preguntar, de esto siempre se habla de los beneficios para los niños, de la lactancia prolongada, pero ¿cuáles han sido los beneficios que tú, como mujer, como mamá, has sentido, que has experimentado con ello? Bueno, he regulado, por ejemplo, mi, ¿qué? Mi contextura, ¿cierto? La he mantenido, pues, con el tema de la lactancia. Desde la parte, pues, experta, se manifiesta o hay evidencia de que el tema de cáncer de seno puede haberse, puede disminuirse y, pues, tengo dos casos típicos en mi casa, pues, como de ese tema. Entonces, también hay algo que me mueve o que me empuja a que hagas algo para mí, sí. Yo le estaba aquí diciendo, si hay algo que a mí me motive en este momento a querer lactar es poder tragar y tragar y comer y nunca engordar. No, ahí es donde uno quisiera poder ayudar a lactar también. Porque la gente le dice, no, ay, usted cómo bajó tan rápido de peso. Le presto el extractor. Lactar. Le presto el extractor para que ensaye. Oye, ¿algo un comentario de esos a los que hoy propiamente nos referimos porque el tema es polémico y de entrada como que los suscita que te haya marcado o has estado de buenas con ese asunto? Parece que he estado de buenas. El más frecuente es eso no le alimento. Sí, ah, sí. Eso no, eso es agua, eso no tiene nada. Lo único que estás haciendo es un chupo. Eso es un chupo, un chupo, es lo único. Y no la muerde. No la muerde. Pues cuando me... Ah, bueno, ahí sí respondí. Ahí sí respondí. Cuando me mordía yo simplemente le decía, Valeria, esto es tuyo. Si no quieres, simplemente guardamos y no hay más tete. No pate de la lonchera, mía. La pregunta para meternos en lo que no nos importa. ¿Lo has pensado ya hasta cuándo han iniciado de pronto un proceso de estete respetuoso? De verdad que no, pues... De ganar al día. De ganar al día. Porque de hecho ella pues ya con su conciencia lo pide con más conciencia. Entonces dice, quiero tete de mamá. Sí. Entonces... ¿Así te pide? Sí. Me dice, quiero tete de mamá. Tete de mamá. Muy bien, pues muchas gracias por compartir la historia, por ser vinos de vida real. Por supuesto ya vendrá nuestra parte experta para argumentar todo esto desde la teoría y saber finalmente si alimenta o no alimenta. Aunque eso no importe mucho para las que decidimos hacerlo prolongadamente. Ya vemos. Nos vamos a la pausa con nuestro dato en Paso a Paso. Dice, la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna en exclusiva hasta los seis meses y en combinación con otros alimentos mínimo hasta o más allá de los dos años. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí está Paulina con su carita de botas que tiene tremendo motor, ¿le oyó? No parecía... Y quien claramente cambió la teta por frutas y verduras. Ahí ya está. Está muy saludable ese carrito de mercado. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Tenemos concurso abierto, ¿no? Tenemos concurso abierto de entrega de libros de la invitada que nos acompañó ayer. Además, recuerden que los videos y fotografías que estamos esperando ahora tienen que ver con el juego en familia. Videos y fotografías que sean en juego en familia. Aprovechen estas vacaciones, los puentes festivos, para que nos compartan esos recuerdos. Y si tienen con la tripa de pollo y lo que hemos propuesto aquí, tanto mejor, tanto mejor. Bienvenidísimas. Muy bien, seguimos abordando entonces nuestro tema hoy con la lactancia materna prolongada. Y aquí está la experta. Nuestra experta, Juliana Sierra. Juliana, bienvenida a nuestro ser psicóloga, líder de la Liga de la Leche y lo más importante, mamá de Joel, de tres añitos y medio. Así es. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias. ¿Joyel todavía es lactante? No, ya no. Fue lactante hasta hace un año larguito. ¿Y cómo lo decidieron? ¿Cómo lo pactaron? Él empezó por muchos meses como dejando la lactancia a poquito y se quedó con unas tomas muy específicas para irse a dormir en la noche y para despertarse en la mañana. Pero esas despertadas en la mañana me estaban matando porque él se despertaba a las cinco de la mañana y se pegaba la teta hasta las siete y media de la mañana. ¡Mira, sensato! Es lactancia prolongada. Son las y media que he pegado. ¿Qué más prolongado que eso? Claro, entonces ya me dolía la espalda todo. Yo dije, como que bueno, nos vamos a deshacer de esta tomita de la mañana y muy respetuosamente se fue desapareciendo hasta que aproveché un día que mi esposo se iba a ir una semana y yo ahí se fue con él. Para mi tristeza, cuando llegó y me vio, ni siquiera me saludo, sino que me dijo, mamá, teta, y yo no. Y ya entonces le expliqué que no, que eso era para los bebés y él entendió. Fue fácil, fue fácil. Bueno, a propósito de la definición de Leo de lactancia prolongada, dos horas y media, ¿qué es realmente el término? Porque hay una definición técnica, hay otra tal vez de percepción cultural, pero finalmente, ¿cuándo se usa el término de lactancia materna prolongada? Ok, el término de lactancia materna prolongada en realidad es algo que podemos definir como una lactancia que va más allá de los tiempos de lactancia que tienen las mujeres de la sociedad. En Colombia uno diría que es más o menos después del año, pensaríamos. Sin embargo, pues no es tan correcto llamarle lactancia prolongada porque sin importar cuánto dure, todas están dentro de los tiempos que ha durado la lactancia desde que estábamos viviendo en las cuevas. Entonces, en realidad la lactancia prolongada no tiene una duración específica, todo está dentro de la normalidad. Y equivocadamente, como decías ahora, hay personas que inclusive a los seis meses ya les parece que es una lactancia prolongada, pero realmente no es así. Vamos a seguir hablando de lactancia prolongada, de los pros también para el bebé y la mamá, pero primero vamos a hablar con Marley, que está en nuestra línea, 268-6033, mamá de María Ángel. Marley, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mayerly. Ah, Mayerly. Sí. Pero hubo aquí un error en nuestro generador de caracteres internos. Mayerly, ¿qué edad tiene María Ángel? Tiene tres años dos meses. ¿Cuánto, perdón? Tres años dos meses. Tres años dos meses, ¿estás lactando aún? Sí. ¿Cuál es tu inquietud entonces, tu experiencia, Mayerly? Bueno, lo que pasa es que a mí me pasa que muchos doctores me dicen, ¿cómo así? ¿Le estás haciendo un daño? No sé qué, que eso en la parte afectiva le hace daño. Hasta hace poquito, pues yo no le prestaba atención a eso por tantos programas de ustedes que he visto. Pero entonces, hace por ahí cuatro meses, una doctora sí me puso a llorar, me dijo que no, que yo le estaba haciendo daño, que ella podía generar malos hábitos cuando creciera, adicciones y esto. Entonces, yo sí me quedé muy preocupada y empecé a hablar con la niña y le empecé a decir que no, pues que ya era tiempo, que los bebés, no sé qué, no sé qué. Y ella empezó como a dejarlo un poquito. Hace poquito también en el jardín, el psicólogo delante de ella me dijo que no, que no era adecuado, que ya la niña estaba muy grande. Y la niña ya estaba en un proceso de estete y empezó nuevamente a pegarse mucho, mami, quiero teta, quiero teta, quiero teta. Entonces, ella se esconde y me dice, mami, ven que yo le digo una cosita, quiero tetita. Me da como pesar y yo, bueno, yo accedo y le doy. Y entonces, ayer en Crecimiento y Desarrollo, la psicóloga me dijo que no, que no había situación, que cuando quisiera buscar a Carlos González, que él, pues, por internet, que él la conceda, que la tetanó, pues, que hasta los 14 años está bien. Y yo me quedé, guau. Entonces, no estoy como tan mal. Y me decía que no, pues, que es un tema como de más bien como si la niña quiere y yo quiero, pues, no hay situación. Entonces, en las mañanas, pues, yo le digo que yo estoy suciecita, que no me he bañado para que me deje como descansar. Y ella me deja descansar, pues, ya en la tarde y en la noche. Ayer le dije, mami, adivina qué dijo el doctor de la tetica, mami, que no. Y yo, no, que sí. Y se quedó, guau, mami, tan rico, ya puedo. Y yo, claro, mi amor, podemos continuar. Y ya, ese era el aporte que tenía. Bueno, Gerli, pues, muchas gracias por compartirnos también un pedacito de tu historia. ¿Qué hacemos aquí? Saltémonos de una vez a todos esos tabúes de la parte emocional que generan dependencia porque uno empieza a leer. Y, pues, hay, yo no sé, artículos que destacan incluso todo lo contrario, ¿no? Quienes critican la falta de dependencia y de independencia de los niños que hacen esta lactancia prolongada, pues, se ven enfrentados a hechos reales donde los niños, por el contrario, son supremamente autónomos, capaces, niños sueltos, sociables. ¿Cómo se explica un poco esto? Y, pues, para tranquilidad de ella, ¿qué hacer? Pues, para tranquilidad de ella, lo más importante es que sepas que no estás haciendo nada malo, nada que se salga de lo normal, ni nada que vaya en detrimento del bienestar de tu hijo. ¿Qué podemos decir ahí? Sí, acerca de la lactancia prolongada, hay muchísimo desconocimiento y hay muchísimos prejuicios. Y la realidad es que mientras más prolongada sea la lactancia, más beneficios hay para ese niño, para esa mamá, como lo mencionaban ahora, y para la sociedad, porque todos nosotros nos beneficiamos de que los niños sean amamantados el mayor tiempo posible. Entonces, en este momento no hay evidencia científica que diga que se le puede ocasionar algún daño al niño. Todo lo contrario, los estudios, por lo menos desde el área de la psicología, han demostrado que los niños que más tiempo se amamantan son los niños que más independientes son porque han tenido una base muy estable en su vida. El vínculo, ¿no? Exacto, el vínculo es muy estable, entonces ellos se relacionan muy fácilmente con otras personas, son niños que tienen menos comportamientos relacionados con el temor a que los abandone la mamá. Por ejemplo, cada vez que la mamá sale de la habitación, son niños que lloran menos por esas razones, porque no tienen ese temor. Son niños con el tema que ella mencionaba, inclusive sobre el consumo de drogas y eso. Todos los estudios han demostrado lo contrario de que eso no sucede. Entonces, hasta el día de hoy no hay ningún fundamento desde el área de la psicología que diga que a un niño se le está haciendo más dependiente, se le está agrediendo de alguna manera. Bueno, yo soy súper, y ustedes saben, defensora de la lactancia materna, pero pues todo hay que decirlo, a Carlos González le fue la mano. ¿Cuántos años? No, es que a los seis años ya el niño, es hasta bueno para la mamá, ya come parado, se saca los gases solo. No, 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 ni como dicen las abuelitas y los refrares que tanto me gustan, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Pero también como dice Juliana, nuestra experta, y vos lo decías ahora, si el sistema inmunológico se desarrolla, dicen que hasta los siete años, pues si está recibiendo leche materna, que es la que le va a dar esas defensas y a fortalecer ese sistema hasta los siete años, pues mejor. Pues vamos a ese punto. Uno de los grandes tropiezos con los que uno se encuentra en esto de la lactancia prolongada, ya lo dijo Nuestra Vida Real, me lo escriben a mí frecuentemente, me lo dijeron a mí, eso ya no le alimenta, esa leche no sirve para nada. Así le dijeron a mi esposa, eso es pura agua, le está dando es pura agua. Yo en alguna oportunidad respondí, yo no sé si el cuerpo, pero el alma sí. La leche pierde sus cualidades porque hay otros estudios que demuestran que pasa lo contrario. O sea, entre más años, mejor la calidad de la leche. A ver, la leche materna es un líquido milagroso, por decirlo de alguna manera. Si hubiera alguna leche de fórmula que pudiera ser siquiera lo mínimo de lo que hace nuestra leche materna, no tendríamos con qué pagar esa leche de fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Eso de que es agua no alimenta, eso es un mito por completo, es absolutamente falso que la leche pierde sus propiedades. Todo lo contrario, la leche materna se va ajustando a las necesidades de los bebés. Entonces, a medida que van creciendo, va cambiando. Inclusive la leche del día es diferente a la leche de la noche. Incluso cuando están enfermos, o sea, la leche cambia de color, cambia de sabor, de olor. Exacto, cuando el bebé se enferma, la leche cambia. En un principio la leche tiene unas propiedades, por ejemplo, digestivas, para activar el sistema digestivo del niño, para proteger los intestinos. Y a medida que va creciendo, va modificándose, porque la leche materna son células vivas, que se ajusta a todo lo que está pasando. Entonces, a medida que va creciendo, se va haciendo una leche que es mucho más rica en factores inmunes, inmunológicos. Entonces, cuando el niño tiene dos años, es mucho más cargada en ese tipo de factores para poderlo proteger, precisamente porque ya es un niño que se mete cosas a la boca, que le da picos al perro, que toca todo y todo va para la boca. Y nuestra leche es capaz de ofrecer eso. Y obvio, es mucho más aguada, porque los niños necesitan estar hidratados, cada vez más necesitan estarlo, por su actividad y su desarrollo físico. Energizante, montemos un negocio, una mamecien, para vender los semáforos, una vida energizante de leche materna. Porque además, en el caso supremamente extremo, de que fuese cierto, de que fuera pura agua, ahí sí tocaba conectar la casa de aquí, para no pagar servicios públicos. A él beneficiaba al papá. Los múltiples beneficios del agua, poniendo en el caso hipotético de que no sirviera para nada, pues todo el día que tomes en no sé cuántos vasos de agua, que no sé qué, que yo la odio, odio el agua, no he podido con el agua, ese es mi gran pecado. Pero si fuese así, pues sería también genial. Cosa que queda absolutamente entonces desmentida. Es un mito. Es un mito. E igual alimenta el alma. También. Vamos a poner a trabajar en esa idea de negocio. Bueno, pero ¿cómo lograrlo? Porque muchas madres se estarán haciendo esa pregunta también. Sí, muchas dicen, no, no sabemos hasta cuándo, yo no sé si para hacerlo, pero nuestra vida real, digamos, se preparó, se informó con antelación, sabía qué podría hacer. ¿Cómo puede una mamá que está viendo el programa ahora decir, yo sí, me voy a decidir a lograr esta lactancia prolongada? Y que a mí me vale, yo me voy con mi lactancia prolongada. A ver, lo más importante para tener una lactancia prolongada, como nos decía ahora la invitada del programa, es informarse. Porque cuando estamos informados, somos menos vulnerables a la presión social. Y realmente la presión social es lo único que no beneficia a la lactancia prolongada. Ese es el factor, tal vez, más influyente de todos, la presión de la gente. Exacto. Y la única manera de defenderse de eso es estar informados. Informarse es lo más importante para defenderse de la presión social, porque muchas personas hablan desde su desconocimiento y desde sus prejuicios personales. Entonces, cuando yo estoy informada de lo que está pasando actualmente, es muy difícil, pues, yo rendirme a esa presión social. Lo otro, agruparse o apoyarse en otras personas que también apoyan la lactancia materna. Lo otro es confiar en la naturaleza, que la naturaleza es sabia. Y cuando te privas de la lactancia materna, lo que estás haciendo es quitarte la mejor herramienta que te dieron para la crianza de tus hijos. Entonces, es como confiar también en que la naturaleza es sabia y que no hay que escuchar tanto a las otras personas, sino más escuchar el instinto de mamá que se nos salva de casi todo en la vida. Maternorei, ¿qué suena? Maternorei, no. ¿Quién le sigue pasando? Estefany, está en la línea 268-60-33, mamá de Valeria. Estefany, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Valeria? Valeria tiene 28 meses. ¿28 meses lactando todavía? No, yo desde que quedé embarazada con Valeria, siempre quise, siempre me puse esa meta en alimentarla. Y yo fui donante en el banco de leche y siempre soñé, siempre soñé. Y Valeria cumplió el daño y Valeria no. Ella misma tomó la decisión de dejar la pocheca y me le hacía... Y yo como que me frustré en eso porque ella no quiso. Entonces, hubiera querido. Y yo siempre como defiendo la pocheca y ella no quiso. Ella no, ella me la rechazó. Yo me sentí como, ay, mi niña no quiere, pero no, le respeté su decisión. Y ahí aplica lo que estamos hablando aquí, la naturaleza es sabia, ¿no? El destete se produce en el momento en que la madre o el bebé lo decida. Exactamente. Y ahí no hay nada que hacer. Y son las únicas dos personas en el mundo que tienen el derecho a decidir. Exacto. La lactancia es como un matrimonio. Eso dura hasta que alguno de los dos tome la decisión de no estar más ahí. Y es absolutamente, así como es imposible obligar a una mamá a que amamante a su hijo, es imposible obligar a un niño a que continúe amamantándose. Y puede darse el caso, Juliana, de después de una lactancia interrumpida, lograr una lactancia prolongada. Sí, es posible, hay unas técnicas específicas que se llaman de relactación y es posible... Que fue tema ya de nuestro programa también. Exacto. Es posible cuando la lactancia, por el motivo que sea, se interrumpe, retomarla. Existe un tope de esa lactancia prolongada, pues los 14 años son reales. Estoy un poco preocupada porque, pues, el señor Carlos González no ha dado teto. Eso sí lo tengo clarísimo. Pues, lo que han mostrado los estudios antropológicos principalmente, desde hace miles de años, y en la actualidad en diferentes comunidades que existen, es que cuando se le deja a un niño que se amamante hasta el momento que quiera, suele destetarse entre los dos años y medio y los siete años. Seguramente habrán casos registrados en algunas sociedades donde hay niños que superan los siete años, pero es muy poco común. Muy bien. Vamos a ir a una pausa con nuestra frase en Paso a Paso y ya regresamos. La frase de Marieta Herencias. Ni todos los niños se quitan el pañal a la vez, ni dejan la teta a la vez. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Gracias! 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 ¿Tiene por ahí? Tengo, tengo. Blady Agudelo nos pregunta, dice, hola quisiera preguntarle a la experta ¿Qué hago con la alimentación complementaria para mi bebé? Tiene 23 meses porque siempre que es la hora de la comida lo que hace es pedirme teta y en la mañana como en la noche realiza tomas y más en la madrugada y no desayuna. ¿Cómo combinar esa lactancia prolongada con la alimentación complementaria? Bueno, ahí es importante la edad que tiene el que ya... 23 meses. 23 meses, ya va llegando a los dos añitos, entonces ahí es importante tener presente que la leche materna sigue aportando no solo los nutrientes sino que suple las deficiencias que tenga la alimentación que nosotros le demos. Entonces muchas veces hay la creencia errónea de que le voy a quitar la teta para que coma más de los otros alimentos que le doy, pero la realidad es que nada le garantiza a uno que le quite la teta y coma más sino que todo lo contrario le quita la teta y le está quitando una fuente muy nutritiva de alimentos. Entonces a veces funciona darle a los niños de pronto alimentos que sean un poquito con más sabor, que sean más apetecibles para ellos, ensayar otras cosas por fuera de la rutina que ya tenemos para ver si eso hace que ellos despierten interés por comer la otra comida. Pero... ¿El temor a desnutrición? No. No, porque la teta suple... Yo creo que el temor es más al hábito, ¿no? Ya va siendo como momento de generar un hábito, una rutina alimentaria, porque se habla de alimentación complementaria hasta donde yo entiendo, es porque complementa la lactancia materna hasta el año, de ahí en adelante sí deberían invertirse los papeles. La idea es que la edad que tiene este bebé del que nos están hablando, la leche ya sea complemento de la alimentación que tiene en casa. Entonces se invierte en los papeles, ya es lactancia complementaria, no alimentación complementaria. Exacto, entonces por eso lo ideal es buscar otros alimentos para ver que sean más interesantes para ese bebé que quiera comer esos alimentos, de pronto lo que le estamos dando no es lo que más le gusta. No han encontrado cuál es esa debilidad alimentaria. Entonces es seguirle buscando, pero no suspender la lactancia porque eso no nos garantiza que se le vaya a abrir el apetito y quiera comer de lo otro. Nuestra vida real tocó un tema desde mi punto de vista súper importante y es el apoyo que ha tenido de su padre, pero otra de las grandes preocupaciones o críticas, si así se quieren llamar, cuando se hace la lactancia prolongada, es un poco afectar el vínculo o el posible vínculo a establecerse y desarrollarse entre el padre y ese bebé. Es como si la madre empezara ya a estorbar entre esa relación y a ser como una intrusa que no deja realmente conectar a ese padre con ese bebé. Ok. Ese sería otro de tantos mitos que hay. La realidad es que la relación entre el padre y sus hijos no tiene nada que ver con si lo amamantan o no lo amamantan. Entonces los hombres tienen otras formas de establecer el vínculo con sus hijos por medio del juego, por medio de otras actividades y otros tiempos que comparten. Pero no tiene nada que ver con la lactancia. A uno le toca la sacada de gases, mejor dicho. Pero mi hija, mi hija, pues esto a manera de vida real, era muy, por no decir odiosa con el papá durante la lactancia y él siempre me amenazaba. Deje que deje la teta. Espere que deje la teta. Y la dejo y sigue peor. Más odiosa que nunca. Ahí está en su lucha, se la tiene que ganar. Ahí no, realmente no se afecta el vínculo con el padre, pero lo que se han mostrado los estudios es que los niños que son amamantados por más tiempo son jóvenes. O sea, en la adolescencia tienen vínculos más cercanos con ambos padres, no solamente con la mamá, sino con ambos padres. Lina Marcela, preciado, nos dice, al parecer mi hijo no la quiere dejar, tiene 29 meses y más apegado. Que no se preocupe. Que no se preocupe, eso es un proceso... A menos que tome la decisión, pues si toma la decisión, sí le toca empezar como algún proceso, no sé, de sensibilización, de concientización, no sé. Sí. Y hablarle y decirle, mira, yo estoy ya muy cansada, pues y hacer, pues ellos ya entienden. Sí, o sea, la lactancia es un proceso, es como una montaña rusa, ¿no? Tiene unas épocas en que está más fuerte, luego está menos fuerte, eso depende de las necesidades. Entetado. Eso depende de las necesidades del niño. Entonces, se supone que la lactancia se debe terminar idealmente cuando el niño deje de tener esa necesidad de la lactancia. Eso sería lo ideal. Pero obviamente lo que decíamos al principio del programa, si la mamá también decide que por alguna razón ya no quiere continuar con la lactancia, lo puede hacer. Siempre y cuando sea algo respetuoso, puede ser paulatino. ¿Cuál es como el argumento más poderoso para extender una lactancia? O invierto la pregunta. Muchas madres no lo hacen, pese a su cansancio, pese a que ya no quieren más, a que sienten que no pueden más, que están agotadas, no lo hacen por temor a que se pierda ese vínculo. El vínculo, de todas formas, se establece desde que nace, desde el embarazo, se empieza a establecer el vínculo. Entonces, a veces la culpa ahí nos juega como en contra porque pensamos, ¿será que si tomo esta decisión voy a perder el vínculo con mi bebé? No, no, es un argumento. Pero no, ese temor no debe existir porque precisamente cuando se dan este tipo de lactancias también es porque son hogares que tienen ciertas características que favorecen sobremanera el vínculo familiar. Entonces, no habría que tener ese temor. A veces también se da como el tema de la culpa en la madre con dos hijos, con el que uno hizo lactancia prolongada y con el otro no, porque por cualquier razón también se afecta en la madre. Eso, yo creo que las mamás encontramos como sentirnos culpables siempre. No importa cómo hagamos, siempre estamos buscando la manera de sentirnos culpables. Entonces, no hay que preocuparse por eso, es siempre recordar que cada niño es un mundo, un mundo diferente. Y así mismo es el vínculo entre ese niño y esa mamá, son mundos absolutamente diferentes. ¿Cómo responder sobre todo ante esa presión social? Porque muchas muy angustiadas escriben y comentan también, porque en la calle, porque en los lugares públicos, porque las miran feos, porque la familia, sobre todo que se siente con más derecho y más poder a opinar, hace comentarios que destruyen. Y hasta los niños lo entienden, hay niños grandes que ya saben que tienen que pedirlo a escondidas porque saben que en público o lo rechazan. O cómo se hacen también esos acuerdos y esas negociaciones cuando los niños ya entienden. Pues a mí me alimentaron, yo recuerdo, y me cuenta mi mamá, hasta los tres años larguitos, y había un acuerdo. Y me decía, yo le doy teta, pero no me pida delante de la gente. Sí, ahí hay como dos cosas que debemos tener en cuenta. La primera es que en las sociedades occidentales, entre las cuales está Colombia, tenemos como un afán de que los niños se independicen de la mamá y de sus padres más rápido de lo que ellos están listos. Pues no están maduros todavía y los queremos independizar. Y entonces, nació hace dos semanas el niño y ya estamos felices diciendo que es que qué felicidad porque ya duerme en el cuarto al lado. Entonces, tenemos como un afán de independizarlos. Y eso hace que muchos de esos comentarios vayan en ese sentido, en buscar la independencia de esos niños. Y una de las formas como lo hacen es por medio del destete. Sin embargo, no hay que escuchar eso y muchas veces pensamos que la lactancia prolongada es algo muy extraño. Pero la realidad es que hay muchas mujeres que en secreto amamantan a sus hijos durante mucho tiempo precisamente para no tener esos ojos encima. Pero hay que pensar también que tenga que ser así. Pues algo que uno disfruta tanto, que le gustaría gritarlo y que como decíamos ahora uno se siente súper orgulloso de decir, mi casa no entra un tetero, un tarro de leche, no sé cuánto vale. Y yo cuento aquí la historia siempre, que me parece súper ilustrativa, de alguien conocido a quien su esposa no quería lactar. Era él, el del interés por lactar. Y le dijo, por favor, por lo menos los seis meses. Y el día que cumplió los seis meses lactando, le llevó el cheque de lo que se ahorró en leche y se lo regaló. Pues como en señal de agradecimiento por lo que había hecho. Y eran poco más de cinco millones de pesos. Entre otras, ¿no? Además del orgullo que uno siente y le gustaría gritarlo pues a viva voz. Claro que sí. ¿Amamantar en secreto no se vuelve también como muy angustiante para la madre? Se vuelve muy angustiante y se vuelve una presión mayor y por eso muchas optan por amamantar en secreto. Y otras, ese tipo de negociaciones que decías. Y puede hasta prolongarse, porque termina siendo eso hasta los 40 años. Si su hijo tiene 40 años y todavía vive con usted en la casa, a veces hay que destetar. Ya, eso ya es lactancia más que prolongada. No, 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 pero tampoco. ¿Qué más encontramos ni ahí? Sí, Carlos González se quedó en pañales con usted. No, nada que hacer. Llegó un mensaje y está hablando de alimentar en secreto. Estoy tratando acá de buscarlo. Porque me toca cambiar las cuentas. ¿Usted lo tiene ahí abierto? Tengo el Facebook, no. Sí, el Facebook. El Facebook acaba de llegar. Espera y verá que ya lo tengo acá. Dice María Fernanda. No digamos apellidos ni nada. Yo leí por acá. Lo hago en secreto. Cansancio a las críticas y comentarios que la verdad no me interesan. Feliz lactando y lo haré hasta que alguno de los tres digamos basta. De ahí para atrás cuenta la historia. Tiene tres años y María Antonia 16 meses. Y los lacta a ambos. O sea, hace tándem. Los prejuicios más que todo por lactar a Juan David lo lacto a escondida sin que mi familia ni nadie vea por qué mi niño aún necesita de mí. Por ejemplo. Esa es una de las historias. ¿Cuál sería además la recomendación para esta mamá? Pues la recomendación para esta mamá y para todas las mamás es que lo ideal es que el destete se dé cuando ya el niño no tiene esa necesidad de tener ese vínculo de lactancia con su madre. Uno diría idealmente que no se sintiera mal y que no se deje presionar, pero lamentablemente la presión es algo que tiene mucho poder sobre nosotros. Entonces en esos casos lo mejor es buscar apoyo con otras personas que estén en las mismas situaciones, con la liga de la leche, con amigas, con la misma familia y hacer oídos sordos. Porque ya es suficiente la carga de tener dos bebés y de lactarlos además a los dos como para que tenga que lactar. Enseguida lactar es muy rico. Y como dice aquí siempre Nora Leche, el que no aporte para el mercado que no pide. Esa es nuestra frase favorita. Nos dice Norma Osorio Vázquez, dice excelente programa, lo estoy viendo desde Canadá. Estoy lactando y espero dársela hasta que él quiera. ¡Viva la teta! Está en Canadá. En Canadá. Nos beneficia a todos, finalmente la lactancia nos beneficia a todos. Muy bien, muchas gracias, ahí quedaron resueltas sus dudas, de malo es lo que piense todo el mundo. Hagan lo que quieran, disfrútense su maternidad, eso de dar teta dura un ratico. Dicen Nora Leche también, mi hijo de 33 años ya no viene a pedirme teta, por lo menos a mí. No sé a dónde va y la pide, pero... Yo mejor, yo mejor. Disfrútenla, chao, chao. Disfrútenla, chao.